Un sismo de magnitud 6.0 sacudió la capital del país generando algunos daños y temor en la población. ¿Qué pasaría si este hecho se replica en nuestra región? El jefe del Centro de Operaciones y Emergencias, Henry Vásquez, asegura que cerca de 100 viviendas ubicadas en el centro histórico de Chiclayo están en malas condiciones y podrían colapsar ante una eventualidad. Existen casonas antiguas con más de 100 años de antigüedad. Y hay más de un centenar de la redundancia en el centro, en la parte metropolitana. A eso nosotros, no solamente de la antigüedad, sino que son de adobe, tienen el problema de las filtraciones porque en esas casas ya no hay ni siquiera tubo de alcantarilla, sino hay pequeños riachuelos. Ustedes lo saben perfectamente que en todo momento colapsan. Entonces ahí tenemos este principal problema en Chiclayo Metrópolis. Y en algunos sectores de Leonardo Ortiz, como por ejemplo Villahermosa, que está señalado como Isabel Cantoral, que tienen una buena cantidad de viviendas de adobe. Existen otros sectores de la región que podrían sufrir daños tras un sismo. El Centro de Operación y Emergencia viene preparando un plan familiar ante este tipo de hechos. Si hay algún que saca al abuelito, pues si desde ahora nos ponemos de acuerdo para saber qué función tenemos y tenemos lista nuestra mochila de emergencia, aquí ahora más que nunca es cuando se tiene que evaluar el uso de la mochila de emergencia, que la mochila de emergencia no es de color naranja solamente. La mochila de emergencia puede ser hasta una bolsita que nos queda de arroz, de azúcar. Y ahora, por ejemplo, ¿qué debe tener esa mochila de emergencia? Ya no solamente lo de siempre, sino tener las mascarillas, tener el alcohol, tener el gel, la linterna, una manta y utensilios que se utilizan, que tienen que tener a la mano. Como se sabe, este 29 de junio a las 10 de la mañana se realizará un simulacro de sismo, por lo que se espera que las personas tomen conciencia de lo ocurrido en Lima y logren asumir estas prácticas con responsabilidad. Por el tema de pandemia, ya desde el año pasado la PCM suspendió la revisión de los simulacros. Ahora estamos preparando un simulacro para el día 29, la próxima semana, a las 10 de la mañana, pero que tiene una particularidad de ser un simulacro de ejercicio con un plan familiar de emergencia que se tiene que habilitar en cada domicilio. Cabe destacar que hasta el momento el cenami no ha reportado peligro de sismo o tsunami en Lambayeque. Sin embargo, el especialista nos menciona que debemos estar preparados, reconociendo las zonas seguras en casa. La zona segura es acá, es una columna. Si yo tengo, si el simulacro ahorita lo que puedo hacer es caminar, vengan tranquilos y estar aquí. Esa columna jamás se va a caer. ¿Por qué? Porque es una columna anti-cívica. Eso es un tach.